Para hoy, ¿qué decimos hoy? Que ya adelantamos algo en el programa anterior, porque nos preguntaban correctamente, los compañeros de Aligar mi amor, la actualidad de este libro que se sorteó en el programa de la Liga. Y la actualidad, yo entiendo que un aspecto de la actualidad de la política del PRT, es lo que vamos a leer ahora. La liberación nacional y la liberación social. No puede haber liberación nacional sin liberación social, como no puede haber liberación social sin liberación nacional. El economista heterodoxo Aldo Ferrer le llamaba cuello de botella de la economía argentina al hecho de que la industria argentina no producía, y no produce, las divisas para su propio desarrollo. Para su solución, en el marco del capitalismo, se recurrió alternativamente al ahorro interno o al endeudamiento externo. Finalmente, con la dictadura contrarrevolucionaria, se impuso este último, pero fue consumado por el gobierno peronista de Carlos Menem. Es necesario remarcar el carácter peronista de ese gobierno para llamar a la necesaria reflexión y autocrítica de los peronistas de base y los peronistas que piensan en la liberación. El modelo de ahorro interno siempre tuvo la limitación de no avanzar decididamente sobre las rentas agraria, petrolero, minera y financiera, fuentes internas de los capitales necesarios para financiar la industria de bienes de capital y las investigaciones científicas y técnicas necesarias para no tener que recurrir a las siempre escasas divisas. Este fue el motivo principal por el cual cayeron gobiernos como el segundo de Perón y el de Arturo Illia. Y por lo mismo, se agotó el proceso kirchnerista. Las más profundas crisis de las últimas décadas se vieron por el agotamiento del modelo de endeudamiento externo. Fíjense que diferenciamos los dos modelos, no nos decimos que son iguales, son diferentes pero tienen sus problemas por darse en el marco del capitalismo. Las profundas crisis de las últimas décadas se vieron por el agotamiento del modelo de endeudamiento externo. Durante la dictadura se expresó en la estatización de la deuda privada junto con la derrota de Malvinas, el desastre de la convertibilidad construida por Menem Cavallo que le explotó a De la Rúa y el derrumbe capitalista por la fuga de divisas y gasto suntuario con Macri. Para salvar a su aliado Donald Trump, ordenó al Fondo Monetario Internacional otorgar el préstamo de 57 mil millones de dólares que salvó a Macri pero que hipotecó la ya precaria independencia argentina. Los Fernández, al igual que De la Rúa, dieron legalidad parlamentaria al fraude y estafa del endeudamiento más amplio en la historia mundial del Fondo Monetario Internacional. Revolución Industrial Todos los países desarrollados pasaron por un proceso de revolución industrial incluidos Rusia y China. Conocemos el denodado esfuerzo de Cuba por industrializarse en el que Guevara dejó importantes aportes teóricos y prácticos. La revolución industrial depende en primerísimo lugar de una decisión política pero hay momentos más favorables. No la intentó el falso nacionalista Julio Roca. No se aprovechó la situación a la salida de la Primera Guerra Mundial. Se lo intentó luego de la Segunda pero este proceso se frustró porque Perón no estuvo dispuesto a avanzar sobre la renta agraria. La burguesía no quiso intentarla apoyándose en el auge de masas en 1973 por temor a perder ante una clase obrera movilizada cuya conciencia pisaba los umbrales del socialismo. La rebelión del 2001 abrió una nueva posibilidad que tibiamente aprovechó el kirchnerismo pero al no apoyarse en la movilización de las masas cayó sin lucha. Por lo tanto, la disyuntiva sigue siendo si se está dispuesto a asumir los riesgos de un desarrollo integral del país o, como siempre, se prioriza la renta de la oligarquía capitalista y la ganancia de la escuálida burguesía industrial nacida de su seno. Ambos sectores de la clase capitalista cuyo parasitismo ha conducido al apabullante dominio del capital financiero internacional y los monopolios principalmente extranjeros. Los que niegan o ponen en duda o ponen en segundo plano que esta Argentina capitalista sea una semicolonia o un país dependiente del imperialismo principalmente norteamericano deberían dar los argumentos y no tapar el sol con la mano. La liberación nacional Para encarar la tarea de la revolución industrial basada en el ahorro interno hay que romper con la dependencia del imperialismo es decir, realizar la liberación nacional. Como sabemos los enemigos son muy poderosos por lo que hay que sumar a todas las clases o sectores de clases que estén dispuestos a luchar y a aportar en esa necesaria gesta. La historia argentina demuestra que la clase capitalista ha renunciado a hacerlo por ello es una tarea que heredó la clase obrera. También la historia de las tres últimas grandes movilizaciones cordobazo, rosariazo y rebelión demostraron que con la clase obrera sola no alcanza que es necesaria la amplia unidad del pueblo argentino por la segunda independencia. La clase obrera en su lucha por convertirse en hegemónica no debe excluir a nadie. Los enemigos se evidencian por sí mismos la mayor parte nos enfrentarán abiertamente y otros actuarán como quinta columna. Los grandes capitalistas criollos seguirán conduciendo la semicolonia que sólo beneficia a sus negocios y los del capital financiero que estancan nuestro país. La intervención directa imperialista le resultó problemática en muchos lugares del mundo pero no debe ser descartada. Si la clase obrera logra el papel dirigente en esa lucha por la segunda independencia el Frente de Liberación Nacional luego de realizar la confiscación de las rentas eliminada la fuga y bajado a la mitad del gasto centuario se le presentará la disyuntiva de cómo avanzar al socialismo. Esta tarea no se resolverá por determinismo histórico sino en la proporción en que la política de la clase obrera supo orientar la lucha de liberación nacional. sólo ganando el reconocimiento del resto del pueblo para ofrecerle a los demás sectores de las clases populares la ventaja de avanzar en un marco de democracia para las masas hacia una sociedad sin explotadores ni explotados. Si la clase obrera no es lo suficientemente fuerte si no logra convertirse en una clase nacional y hegemónica la tarea de la liberación nacional quedará en la pequeña burguesía que como en la revolución mexicana luego de tomar el poder no lo sostuvo por no tener un programa propio o como en la revolución boliviana de 1952 en la que la pequeña burguesía terminó pactando con el imperialismo. La clave del proceso de liberación nacional y social es la derrota del imperialismo y la gran burguesía por el frente de liberación nacional y la existencia de una clase nacional que en nuestra concepción debe ser la clase obrera. Se puede decir con razón que la clase obrera no tiene su partido para intervenir y menos liderar el proceso de liberación. La pregunta es ¿cómo la clase obrera y la militancia por ella destacada construirá ese partido? sea a partir de la unión de decenas de pequeños destacamentos o tomando la gran tarea de la liberación en medio del torbellino de la lucha antiimperialista y de clases construir ese partido. La construcción del partido de la clase obrera es parte de la tarea de construcción de la clase obrera como sujeto revolucionario. Nosotros creemos en esta segunda alternativa pero no descartamos no descartamos que los grupos revolucionarios que hoy existen sean parte de este proceso de liberación. No hacemos un dualismo un binarismo o una cosa o la otra. Decíamos nosotros creemos que esta segunda alternativa porque la clase obrera no sólo debe liderar el proceso de lucha por la toma del poder sino conducir al conjunto del pueblo en la edificación de la nueva sociedad en el marco de la más amplia democracia de masas. Es decir Mauro y audiencia estamos pensando en el proceso de lucha para la toma del poder pero también estamos pensando en las limitaciones del socialismo real que fueron las que llevaron a su fracaso. Cómo el conjunto del pueblo es parte de ese proceso de liberación nacional y social. laboral. i i i i i Gracias por ver el video.